Bienvenidos a un nuevo video. Plasem Network, un candidato líder en parachain en Polkadot, anunció el 9 de febrero de 2021 que recaudaron 2.4 millones en una ronda de financiación liderada por Binance Labs. Esto marca la primera inversión de Binance, de su recientemente anunciado fondo del ecosistema Polkadot de 10 millones y su primera en el ecosistema Polkadot en general. La financiación se utilizará para acelerar el desarrollo del puente Ethereum de Plasem Network, la gobernanza en cadena y el portal de red. El cierre de la ronda de recaudación de fondos hace que Plasem sea un paso más para lograr su objetivo de convertirse en uno de los primeros parachains de Polkadot. Binance Labs es un fondo de impacto de infraestructura y una iniciativa lanzada por Binance para incubar, invertir y potenciar a emprendedores, proyectos y comunidades de blockchain y criptomonedas. La misión de Binance Labs es resolver los problemas que más importan al ecosistema y cambiar el mundo para mejor. Esta noticia también atrae ciertos rumores en la comunidad de que el primer exchange donde se listará el token PLM será en Binance. Noticia que no está totalmente confirmada, pero que Sota, fundador de Plasem, no asegura pero da señales de que podría ser el primer exchange para el token PLM. Además, al ser un proyecto escalable con notable avance y crecimiento, ya que es uno de los candidatos de parachain más prometedores y que puede convertirse en uno de los componentes más importantes en el ecosistema de Polkadot, reúne las características para pertenecer a dicho exchange. Si esto se hace efectivo, también posiblemente podríamos esperar eventos referentes a Plasem Network en Binance para ganar tokens PLM, como Binance Earn, o actividades de trading donde los principales comerciantes sean recompensados con tokens PLM. Cabe recalcar que todos estos son rumores que corren después de la noticia de la inversión de Binance Labs en Plasem Network y que no hay noticias confirmadas hasta el momento. En la ronda de inversión en el proyecto de Plasem Network, también hubieron otros participantes como Aski Capital, que es un inversor blockchain líder y gestor de activos digitales con un enfoque de inversión central en tecnología blockchain, activos digitales e infraestructuras criptofinancieras. Lonas Ventures es una aceleradora global de blockchain y la construcción de la economía nativa de la web 3.0 blockchain. Con una red global establecida en centros tecnológicos clave como Singapur, Shanghai y Hong Kong, la compañía está comprometida a catalizar el crecimiento para la próxima generación de startups de blockchain. Digital Finance Group, una empresa global de inversión en blockchain y activos digitales. Fundada en 2015, gestiona inversiones de más de 550 millones de dólares. IPAC Aventures, un fondo DAO, cofundado por los fundadores de Stafi, Pala, Bifrest, Krast y Litentri, que se centra en invertir en equipos técnicos duros, proporcionando orientación técnica, planificación estratégica y otro apoyo para hacer que la ecología de las tarjetas pueda desarrollarse saludablemente sobre una base sólida. Estos fueron los participantes de la ronda de inversión a Plasem Network, que fue liderada por Binance Labs. También tenemos la noticia de la redenominación de los tokens PLM, donde se confirma que se eliminan tres ceros, es decir, si tienes mil PLM en tu balance, se convertirán en un PLM. Pueden seguir de cerca el proyecto de Plasem Network en sus redes sociales, que se las dejaré en la descripción del video para que estén al tanto de todo. Si te ha gustado el video te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que comparto nuevo contenido. También puedes apoyar este video con un like y compartirlo para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. Gracias por ver este video, nos vemos en otra oportunidad.